qué pasa chavales cómo va eso vamos a poner a trabajar con nuestro tmr 2 ya sabéis que está puesto en venta se va a ir dentro de muy poquito y lo último que nos queda para hacer es cambiarle esta junta a los colectores de escape porque los colectores que yo puse venían con una junta que era una basura entonces he pillado otra para ponérsela los colectores antiguos que son estos que están aquí y se ponen toyota está en esta junta así que bueno si algún día quitáis alguno pues podéis comprobar que es exactamente igual y aseguráis de que es idéntica los agujeros en la forma absolutamente en todo vale esto es una junta que tenía 73 mil kilómetros y supongo que unos 21 18 años tenía más o menos así que nada vamos a poner esta nueva como he dicho y lo voy a hacer aquí dentro para evitar el tema de hoy que cambia muchísimo la luz viaja el coche un poquito para adelante lo voy a subir en la rampa porque os explico el problema que tiene esto es que quitando el colector sobre los tornillos no sale por completo de los espárragos entonces seguramente de quitar los tornillos de abajo entonces vamos a subir la rampa para poder trabajar más cómodo y ya está ya sale un poquito de doble de 40 en estos tornillos para que vayan aflojando se perdonen estas tuercas que son espárragas y nada y vamos a ponernos con ellos y tenemos nuestro wd ponemos en el modo este que pega el shiha das y tirados por ahí tirados por ahí tirados por ahí cuando hay un cambio de este tipo voy a encontrar en muchas ocasiones que cuando luego arranque el coche os va a oler raro el wd 40 y todo esto aceite y todas estas pringues se acaban quedando por equipo los colector y todo y cuando lo arranquemos seguramente en los primeras horas o algo así olera fuerte no os preocupéis vale pues eso vamos a echar un poquito para adelante para tener más sitio aquí yo creo que podemos dejar el culo más o menos de esta la rampa por aquí y lo subimos aquí así que vamos a quitar la rampa para poder salir del coche fácil y ya tenerlo preparado una rampa por aquí la otra por aquí que por cierto os apetecería ver un vídeo de lo que he montado aquí de taller citó porque de hecho tenemos aquí bastantes cositas en plan de con todas mis herramientas ya sabéis el tema del compresor que lo enseñe por instagram fin todo lo que hay aquí y ahí hay una cosa que bueno supongo que los que más sepáis sabré de qué coche y sabréis qué y los que no voy a ver el vídeo dentro de poco hay un de una chapa que se suelta tengo que ver si la puedo fijar bien y si no por la quitaremos por cierto mirar cómo tengo el coche el último día de tramo se me fue un poquito más de las manos y llegué muy justo mirar cómo está calentando y cómo está echando el humo por el w ha estado arrancado más rato el que yo quería porque no quería que se pusieran tan caliente los colectores pero bueno al final esto es la salida de gases de escape es normal que esté caliente el rollo de subirlos como digo porque el propio colector tiene ahí abajo un par de creo que son tres tuercas lo que tiene y esas tres tuercas son fundamentales quitarlas para poder sacar el colector porque una vez quité los tuños de arriba no se los de las tuercas intenté sacarlo y no tenía suficiente juego para cambiar la junta así que hoy con la tranquilidad pues lo vamos a hacer y por supuesto dejar que se enfríe aunque hasta arranca un minuto un minuto y medio esto ya está desprendiendo calor así que nada prisa ninguno vamos a ir preparando las cositas ya tenemos todas las tuercas fuera vale abajo tenemos tres tuercas esa tuerca de ahí esa de ahí y esa de ahí sí que salía vale lo que había que hacer era un poquito de fuerza pero como digo está tirando el propio escape hacia abajo y no tenemos suficiente fuerza tampoco tenemos necesidad de arañar aquí los filetes así que vamos a sacarlo también debajo y cuando ya tengamos movimiento ya tiramos ya le cambiamos la junta que esta junta está por lo voy a enseñar pero mira cómo está destrozada vale pues ya hemos quitado esa tuerca de ahí otra tuerca que hay ahí y la tuerca que está aquí en la izquierda bueno que en este caso se lo con el espárrago y a lo que nos queda es quitar ese tornillo que estáis viendo ahí ese tornillo que esté viendo ahí es como una sujeción que tiene para el colector voy a quitar donde engancha en el colector que queda por aquí a esta altura y ya podemos sacarlo vale pues ya hemos quitado el tornillo de abajo ya hemos cogido unión le hemos pegado un tironcito aquí y ya como veis esto está afuera así lo que hace va a ser voy a sacar esa junta y vamos a verla para ver en el estado en el que estaba vale aquí tenemos la junta estáis viendo aquí el material parece como diferente al original la original la tenemos aquí que es esta como de chapas y esto es como también es metálico pero es como un material diferente está como digo es la que pusimos que venía con el colector de escape y esta es la original y la que nosotros hemos comprado es esta que es idéntica al original así que nada vamos a montar la que gozada a las nueve citas en comparación con la otra como digo esta es que parece un poquito más fina que la que la que venía esta que venía con el colector eso me dijeron que era bastante mal lo que pasa es que no tenía otra en el momento en la que puse fuerza pero me enfocaba un poquito todo esto lo estoy haciendo porque hasta que el motor calentaba cuando aceleraba fuertecito aquí sonaba un poquito cafetera sonaba y era porque estaba perdiendo por aquí estaba saliendo con presión del motor estaba sentado no estaba saliendo por los colectores sino que estaba fogeando un poco lo bueno de estos colectores deportivos que yo compré en su día que ya sabéis que no son los originales originales son esos como he enseñado es que tienen para sujetar la anticalórica y por ejemplo está la anticalórica que va detrás que la que cubre el motor y la otra es esa que hay arriba yo lo que pasa es que no quiero ponerla porque es muy incómodo quitar y poner la sonda y porque estéticamente me gusta que se vean los los colectores antes el color que tenían era así un poquito más azulito como los monton ya con el paso del tiempo se han ido oscureciendo pero cuando estaban así vos qué pasó te lo he sacado porque al intentar colocar la parte de arriba me tocaba con eso es para regula parte de abajo y este es para que alguien concreto se me ha movido entonces tiene que sacarlo para tocarlo bien y ahora lo voy a volver a meter dentro y ya lo dejamos como estaba vale mi recomendación es que pongáis primero los colectores antes de meterlo abajo porque porque una vez lo metemos abajo la propia forma del escape hace que los colectores se pongan así y al ponerse así no nos entra entonces yo lo que yo si yo colocar el colector voy a apuntar todas las tuercas para que nos sigan dejando un poquito movimiento y entonces lo metemos abajo si hacemos como yo he hecho antes de meter el primero abajo y luego arriba ya no podemos meterlo y yo me acabo de desquiciar y he tenido que hacerlo así porque estaba intentando hacerlo no me salía y me cabreo mucho así que nada la manera así primero se mete arriba que se quede completamente recto ya como digo apuntamos las tuercas pero la dejamos para que tengan un poquito de movimiento ahora mismo no se mueve porque está apoyado pero como veis hay espacio ya jugamos abajo y cuando entre abajo apretamos arriba y apretamos abajo pero nada despacito y poco a poco tener paciencia con estas cosas que son tornillos que están viejos son por que están viejas es un sitio incómodo porque tampoco se puede trabajar también en fin bueno y eso que hemos quitado el escape anterior que el escape anterior se nos quedaba aquí sí que este escape que pusimos mil veces mejor que el de serie bueno como es lógico para quitar el colector pues he tenido que quitar la sonda ya sabéis que esta sonda bueno pues han estado sonda que tiene aquí tiene una tercera que va para el catalizador la historia de todo esto es que con los productores anticalóricos son muy complicados de quitar y la llave es una 22 por cierto le hemos apretado el colector arriba ahora nos queda esta tuerca de aquí una calle aquí atrás y otra en este lado mi recomendación es que estas tuercas no las apretes muchísimo las apretes en función del tamaño ya sabéis que no lo mismo arriba una 13 que esto es una 14 y se puede apretar un poquito más pero sobre todo hombre si tenéis el manual y de taller y sabéis lo el par de apriete lo ponía a su par pero si no tenéis cuidado porque estos tornillos están expuestos a muchísimas temperaturas las tuercas en fin y todo y lo que no pues lo que no queremos es partir un espárrago así que hacerlo despacito y apuntar las tres tuercas y las vaya apretando las tres a la vez y último tirón se lo pegáis cuando ya estén las tres muy apretadas porque como pegamos un apretón podemos doblar aquí un poquito la historia y no lo que queremos además que esto como digo que es una zona delicada ya una vez apretemos estos tres aprieto el tornillo del soporte que va aquí porque no tenía dos soportes pero yo deje solo uno porque con uno se aguanta de sobra además si tenemos menos vibraciones así que nada ahora cuando ya deje todo apretado ya pongo el del soporte que tendré que seguramente moverlo un poco la mano y ya está ambos de hecho el del soporte es uno que está aquí atrás que lo tenía apuntado y acabo de tirarlo con las cosas lo dejáis apuntado pero no apretó y hasta el final ya no fuga nada vale ya no fuga nada vaya a ver ridículo con estas gafas pero es que cuando estás trabajando bajo el coche y te cae un pico en el ojo cada diez segundos acabo con una gafa de este tipo de buzo porque acabo bastante cabreado porque cada tres segundos me cae iba con gafas y me cae un pico en el ojo que se metió por aquí y lo pasa fatal entonces acabo con las gafas estas de casi de bucear así que nada montamos y ahora en su resultado pero vamos ha quedado bastante bien como digo ya se ha quedado genial ya no fuga por ningún lado y hemos pasado pues de esta que estaba hecha polvo como estáis viendo que estaba separada y todo podemos pasar a una como ésta pero en perfecto estado un poquito más violento vale vale perfecto como veis ya no tenemos sonido de fuga antes había un cuando aceleramos el coche tan frío y ya no lo hace así que misión cumplida y bueno ya lo tenemos aquí listo madre mía como brilla nada con el mejor peinado posible por nada simplemente dar las gracias por haber visto el vídeo espero que haya gustado y algo que tiene que hacer antes de vender el coche porque en el fondo lo que yo estaba buscando era pues dejarlo perfecto esto era algo que me llevaba ocurriendo hace tiempo que fugaba un poquito pero siempre lo típico lo vas dejando lo vas dejando hasta que hay que hacerlo así que nada espero que os haya gustado el vídeo mil gracias a todos por estar aquí se va a ir dentro de muy poco y se va a venir algo no digo más cuidaros chavales hasta luego